El lunes 25 de agosto se realizó el lanzamiento del video de la Escuela de Suboficiales del Ejército ubicado en Rinconada de Maipú. El director de la escuela, Coronel Marcelo Núñez Morales, reconoció que la unidad entre la Municipalidad de Maipú y su institución es clave para toda la comunidad. Le solicité el apoyo a don Cristian Vítor y el alcalde de la Municipalidad de Maipú y de inmediato me dijo que bueno y se materializó un trabajo con Maipú TV extraordinario y que tuvo un excelente resultado para nosotros. Diversos concejales de Maipú también se hicieron parte de esta iniciativa y valoraron el trabajo del equipo de Maipú Televisión con el Ejército. Resalta el carácter profesional que tiene Maipú TV al desarrollar actividades que pueden ir de la mano de una de las instituciones más exigentes profesionalmente como el Ejército de Chile. Yo me siento feliz porque yo traje esta escuela acá. Muchas gracias por estar ustedes acá también y estando haciendo mención a la escuela. Creo que el video técnicamente es muy bueno, es el inicio de una buena relación desde el punto de vista audiovisual. Además de la presentación a todos los integrantes de la escuela del video promocional, el equipo de Maipú Televisión a cargo recibió un reconocimiento de manos del director de la institución. Gracias.